hola familia y bienvenidos un día más hoy es martes toca folleto lidl ahora que lo estoy pensando yo si os suscribís y le dais a la campanita salta la notificación entonces veis la miniatura de del vídeo veis el catálogo lidl pues ya sabéis en qué día estamos no falla martes veis calendario total bueno que nos encontramos pues horneamos varias veces al día pues es verdad que muchas veces llega si están las cosillas aún calientes bueno pues nos encontramos el panecillo rústico 19 céntimos el panecillo de queso 25 céntimos y el de bavira 35 luego también la barra para el bocadillo 19 céntimos y la chapata aproximadamente 334 0 con 49 y acordaros la ruleta pan y bollería del 22 al 5 de mayo a ver si hay suerte que nos encontramos de la huerta bueno pues la lechuga y ceber 55 céntimos la escarola 139 la romana también 139 la acelga 800 gramos 1 con 29 y la lechuga hoja de roble 99 céntimos y luego también variedad de tomates pues tenemos el tomate para ensalada 99 céntimos el tomate bio 500 gramos 1 con 59 y el tomate cherry pero 500 gramos 1 con 39 ya veis hay variedad de tomate y en la carne de cerdo nos encontramos pues chuletas de lomo de cerdo 700 gramos 1 con 99 longaniza de cerdo sin tripa 1 con 29 picada de cerdo 500 gramos 2 con 29 pinchos de cerdo pack de 4 2 con 99 trozo de lomo de cerdo aproximadamente un kilo 3 85 solomillo de cerdo aproximadamente un kilo 100 5 89 y lomo de cerdo adobado 2 con 39 bueno y que nos encontramos del mar pues del mar nos encontramos envasado y limpio evidentemente filete de lubina 3 con 99 delicioso bacalao al punto de sal aproximadamente 500 gramos 5 con 69 filete de salmón 600 gramos 7 con 99 y luego pues nos encontramos filete de merluza empanado freír y a comer 3 99 y filete de dorada 5 con 55 si os apetece alguna receta con brochetas pues en la app de lidl la encontráis y ala la hacemos en un momentillo ahí bueno que más nos encontramos pues nos encontramos con la promoción de pastel 600 gramos 1 con 79 y la tarta helada de nata y chocolate nueva a probarla estilo la contesa está deliciosa 350 gramos 89 céntimos y como no el queso semi curado mezcla delicioso 1 con 39 bueno también nos encontramos más helados variedades tarina de helado de mascarpone 505 gramos 1 99 mini helados doble cobertura pack de 6 1 69 sándwich de cookies y vainilla pack de 4 1 99 con los medianos pack de 8 1 99 helados 100% vegetales el pack 2 49 magnum mini mix con dos gratis 2 99 y el mini almendrado pack de 6 2 99 nos ahorraríamos un euro y en cervezas bueno pues la cerveza tradicional alhambra pack de 12 4 con 0 9 cerveza especial estrella galicia pack de 12 5 con 89 la coronita 3 x 2 88 céntimos y luego pues nos encontramos la cerveza 5 estrellas de mao 35 céntimos 50% en la segunda unidad cerveza clásica mao el pack de 24 9 con 95 y la cerveza especial san miguel pack de 24 9 95 también y luego bueno pues una sección de vinos pues de castilla 1 39 la tónica 3 x 2 euros pistachos también nos encontramos perdón frutos secos 1 con 99 que más nos encontramos pues aceite de oliva virgen extra un litro 3 99 caldo para paella un litro 1 con 99 aceitunas verde con hueso 600 gramos 1 con 49 y tomate frito artesano 570 gramos 1 con 19 y como no para el día de la madre pues que nos vamos a encontrar también pues unos centros vale el rosal 5 con 99 un centro decorado 7 con 99 mini jardín 5 99 también nos encontramos pues con arreglos de tres orquídeas 2 con 99 una orquídea en jarrón mirar qué preciosidad 14 con 99 y luego pues también algunos lotes de cremas vale día de hermín 9 95 necesidad de viaje azul pues 7 con 99 y bueno familia llegamos al viernes viernes no sábado viernes el sábado es día 1 día del trabajador que hacemos descansar viernes manzana roja 1 con 19 piña 69 céntimos en lagostino cocido 500 gramos 3 con 19 hamburguesa de vacuno origen pirineos 1 con 39 y la cerveza negra argus 0 con 29 y ya veis ahí ramos para el día de la madre variedad 6 con 99 bueno y que nos encontramos ya el lunes pues de la huerta calabacín 79 céntimos ciruela 1 con 99 barra rústica 25 céntimos y croissant de chocolate 29 céntimos bueno la pechuga de pavo al ajillo aproximadamente 550 gramos 3 con 59 brochetas de pollo marinadas con verduras 2 19 chipirón enharinado ya preparado 2 con 29 y las gambas peladas crudas 2 con 29 los quesos los más cremosos queso cremoso granulado 99 céntimos queso fresco para untar 65 céntimos mousse de queso ya veis salmón aromático 69 céntimos queso fresco para untar skype 0.99 queso mini burgos pack de 4 89 céntimos mini burgos 0 pack de 4 69 queso fresco tradicional 0.99 y el burgos natural de toda la vida pack de 2 99 céntimos con todo el sabor encontramos galletas doradas 0% azúcares 1.59 galletas con chocolate cereales y arándanos 1.29 helados sin azúcar guau pack de 6 1.99 cookies con chocolate 79 céntimos con la causa luble nuevo hay que probarlo 0% azúcares 2.75 avellanas tostadas 1.99 refresco de naranja 0 2 litros 49 céntimos y el cola 0 2 litros 39 céntimos bueno y confiamos en tu limpieza spray limpiador higienizante 1.69 lavavajillas higienizante nuevo 99 céntimos y limpiador higienizante para baño y cocina 1 litro 199 y luego spray también es nuevo 179 y suavizante también 25 lavados 2.79 y bueno ya veis ahí la mascarilla fp 2 pack de 3 1.99 y bueno ahora empezamos pues con el catálogo de bazar para nuestro exterior nos tenemos que poner la terraza bonita ahora para el verano ya veis lámpara mata insectos 99 céntimos y luego variedad de macetas 5.99 pues bueno vamos a ver qué tal nos viene el catálogo por dentro y aquí nos aparecen pues por ejemplo una caja de jardín 19.99 lona protectora 9.99 ya veis para mesas y sillas mesa colgante para balcón 14.99 pues está interesante sí señor y cortina protectora 14.99 bueno luego también vemos ahí que tenemos esta semana mascarillas lavables vale el pack de 2 2.49 pues está bastante bien luego también que más nos encontramos pues la lámpara mata insectos 9.99 ya veis los modelitos y luego bueno por los espirales que también van muy bien 1.89 los antimosquitos eléctrico eléctricos 3.99 luego nos encontramos pues una vela de una vela no si es vela si hoy me parece una maceta si vela 1.89 una pulsera también bueno pues para que lleven los niños así en anti mosquitos 1.69 y luego pues para el hogar que nos encontramos pues la plancha de vapor 19.99 filis está muy bien yo la tengo es de 2.000 vatios y va muy bien y luego también pues la tabla de planchar 14.99 y las fundas 4.99 también nos encontramos un cepillo de vapor 15.99 muy interesante la verdad un perchero ese percherito lo tengo yo y es súper cómodo la verdad 12.99 y luego pues un zapatero textil 17.99 está muy chulo también luego ese creativo con imagen para abordar 3.99 set de hilos y accesorios de costura 3.99 también cesto para la colada interesante 9.99 set de accesorios para máquina de coser 4.99 y bolsas de almacenaje organizador fundas protectoras 3.99 un felpudo anti suciedad 2.99 unas sandalias y bueno pues aquí todo para nuestro hogar sólo en lidl online el robot aspirador 199.99 nada para que aspire por nosotros pues bueno familia hasta aquí el catálogo de esta semana espero que os haya gustado que hayáis tomado nota muy importante y nada pues que suscribiros darle un like si os gusta compartirlo que yo sé que haya gente que no le llega al catálogo y si no no pueden ir a comprar vale pues bueno quedamos así nos vemos otro día en otra comprita en otro catálogo besitos chao chao